hola qué tal muy buenos días aquí de nuevo el mecánico sánchez desde finis arizona un cordial saludo a todos los seguidores y los que vean este vídeo dacha vanger 2014 2.4 como lo pueden ver ahí vamos a cambiar el alternador pero le vamos a hacer el test como darnos cuenta que el alternador está fallando vamos a ponerle nuestros cables una cosa importante que les quiero mencionar hay que poner buenos cables ya que yo ahorita estaba poniendo otros cables medios medios delgados y el carro no prendía y no prendía ok entonces todo tenemos ahí vamos a darle llave tiene el este de la batería lo tenía prendido ahí ya lo prendimos el carro ya está prendido pero tiene la la luz de la batería prendida ahora vamos a ir allá vamos a desconectar ya aprendió el carro ya tenemos el alternador nuevo vamos a desconectar ya sea uno de los dos negativo positivo la batería está buena pero el alternador está fallando si se apaga al instante de desconectar la batería por ejemplo aquí abajo está la batería no le alcanzan a ver pero ya abajo está la batería voy a desconectar el positivo al link lo voy a desconectar y van a ver qué onda porque está prendido sigue prendido se apagó se apagó al instante a la hora de de quitarle la corriente la corriente quiere decir que el alternador ya no está cargando la batería vamos a proceder a cambiarlo y pues ya mirarán que no más lleva dos tornillos uno y dos todavía no sé qué tipo de tornillos pero se mira que son como con el dado medio así que regresamos vamos a cambiarlo bueno muchachos continuamos hay que tensionarla con el que van el tensor es ese de ahí puede ser el 5 octavos o la llave 16 yo lo hice con la llave 16 en largo ya que no tengo las 5 octavos bueno si la tengo pero en corte entonces usé la esta llave larga para tensar tensar la banda ya lo afloje de ahí vamos ya lo saqué de aquí ven de esta polea ahora lo que pienso es que hay que quitar la polea que se mira ahí abajo esa es una manguera de una manguera una airo una polea airo que no que no nos no nos beneficia o no nos es bueno más bien nos está estorbando verdad esta polea para que me entiendan nos está estorbando para quitar un tornillo el de abajo así que vamos a quitarla esa la vamos a quitar con el dado déjenme ver si con este mismo con el 16 o el 17 o podría ser el 5 octavos ok si va a ser con este mismo el 16 pero el 5 octavos está perfecto puedes usar matraca o puedes usar llave 5 octavos bueno pues continuamos vean ya afloje esta no nos no me está dejando ver pero ya lo afloje que ahora más lo vamos a sacar a pura mano déjenme ver si ahí lo puedo sacar a pura mano la polea es una airo la afloje con el con el dado 5 octavos y ya está saliendo como si nada a pura mano entonces vamos a ver si ya se nos deja salir ahí ya casi sale se siente que ya está afuera ahí está tenemos la airo entonces es esta y ahora tenemos el tornillo el tornillo de abajo déjenme ver si es el aquí tenemos el 13 por la parte de arriba tenemos el 3 de aquí y déjenme ver ahí abajo no abajo es grande déjenme ver si es el 5 octavos o el 14 tengo el 5 octavos en largo todo este trabajo lo voy a hacer por la parte de arriba yo todo por arriba no voy a levantar el carro ya entró en la parte de abajo el dado es una 5 octavos ya está puesto ahí 5 octavos vamos a aflojarlos y por la parte de de aquí a ver si alcanzan a ver ahí ahí está la conexión ahí aponte clarito vídeo ahí está la conexión vamos a desconectar la más sin embargo pues yo ya les había dicho yo ya desconecte la batería la batería está desconectada me parece que éste tiene un clip pero de lo contrario vamos a presionarlo hacia adentro se alcanzan a ver no se me está dejando pero nada más es un clip que lo vas a hacer hacia afuera vamos a aflojar los tornillos bueno muchachos continuamos les menciono que aquí pues con el dado 5 octavos en largo ya lo afloje el tornillo está largo pero a la hora de que se aflojó lo termine de sacar algo cayó por encima del compresor algo puede ser una tuerca de la cual se detiene el tornillo lo vamos a sacar está largo ya lo tenemos ahora por este lado tenemos el otro también ya lo afloje vamos a sacarlo y pues la manera más fácil que a mí se me está haciendo es por la parte de aquí arriba no sé pero por abajo también hay un poco de espacio pero yo lo voy a sacar por arriba ahora también de afloje la tuerca que la que llega luz constante que viene de la batería tiene con el dado medio medio o el 12 yo usted el medio el mismo que utilice para quitar este tornillo que el de arriba es con el medio ahora ahora vamos a sacar el cable tiene una agua chica allá tiene una huacha no se alcanza a ver pero tiene una huacha lo único que me está faltando a mí es de Es de Desconectar la conexión Pero no he podido desconectarla Porque no se mira el clip que tiene A menos que el clip Sea todo este rojo Y voy a ver si este rojo que se ve aquí El plástico rojo sea parte del clip Lo voy a empujar hacia atrás Entonces ya está desconectado ahí Ya el cable ya lo saqué Nomás se jala con un dedo hacia atrás Y ya está, ya está fuera Ahora voy a tener que hacer con un desarmador chiquito El clip rojo que les menciono hacia atrás Porque estoy pensando que es un segundo pasador Bueno pues efectivamente Era un clip, ya lo hice hacia atrás Con un ISP con este de punta Lo hice hacia atrás Ahora vamos a proceder a desconectarlo Vamos a ver si se nos deja fácilmente Y Está algo duro pero Ahí está, vean ahí está la conexión Ahí tiene el clip Entonces ya está ahí Ahora Para donde va a salir Yo no veo opción Más que para acá arriba Es lo único que estoy pensando Es de sacarlo hacia arriba Si es posible Tendré que levantar un poquito el motor Pero vamos a ver de que manera sale Ya está suelto del todo Pero allá está trabado Esta Esta parte de aquí atrás Todavía está trabada Como quien dice Esto que tú ves aquí Y por aquí se cayó la tuerca Por aquí cayó una tuerca hacia abajo Y se encuentra encima del compresor Del aire acondicionado Ese está allá Entonces Voy a proceder a bornearlo O a traerme un desarmador Y tratarlo de empujar Hacia enfrente Ok Bueno Vamos a ver Qué pasa Qué sucede Me voy a traer el desarmador Bueno Pues no fue No fue necesario traerme el desarmador Lo jalé con las dos manos Y se salió Ahí hay un canalito A ver si lo alcanzan a ver Por ahí abajo Se les voy a mostrar Dónde está el canalito Está por esta parte de aquí Vean Ahí pasa el tornillo Y ahora sí Ya encontré La tuerca que se había caído Allá está Vas a necesitar de un manecto La tuerca está allá atrás Está encima del este Y vean cómo es la tuerca Esta es la tuerca Aquí lo más complicado Va a ser Cómo ponerla para atrás Cuando metas ese tornillo Este lo tienes que presentar Y a pura mano Ya después Solo se va a meter Porque este te va a detener Este Este branquecito Te va a detener Y la parte que va a ir Ya sea así Pero de esta manera Así como la ves Así la vas a poner para atrás Entonces Aquí la vamos a poner Vamos a buscar la manera De ver por dónde Lo voy a sacar Porque El compresor del aire Me está estorbando Podría ser Que tenga que quitar El compresor del aire Y dejarlo abajo ¿Verdad? Que pueda ser Una de las soluciones Más rápidas Ya que el compresor No más se encuentran Las mangueras Se miran flexibles Para ahí abajo Para poderse Descolgar el compresor Pero yo voy a intentar De alguna manera Sacarlo para arriba Así que vamos A ver qué Sucede Bueno muchachos Intentando Sacarlo Para la parte de arriba Buscándole Analizando No hay manera De sacarlo para arriba Tiene que salir para abajo Y para eso Ya me propuse A quitar El compresor del aire acondicionado Nomás lleva tres tornillos Son con el dado media También Utilicé Esta extensión chica Puede ser más larga Nada más para quitar Este tornillo Que tú ves ahí Ese tornillo de aquí Es uno Y aquí tiene otro Por la parte de arriba Ya lo quité Nomás me falta El último de abajo Y todo lo estoy haciendo Por la parte de arriba ¿Verdad? Todo lo estoy haciendo De aquí De aquí arriba Ahorita ya nomás Voy a dejar caer El compresor No hay que desconectarle Las líneas Para no perder El aire acondicionado Entonces Lo único que hay que hacer Es aflojarlo Quitar los tres tornillos Y va a bajar Hacia abajo Va a caer Entonces Me falta quitar el último Y Sería todo El compresor El alternador Va a salir Por la parte de abajo Bueno muchachos Pues ya está ahí Vean Ya se cayó El compresor Ya lo bajé Hacia abajo Por esta parte de aquí Vamos a sacar El compresor Sin tener que hacer Más cosas Ahí está Ya lo puse allá En el suelo A ver si lo alcanzan A ver Lo puse en el suelo Y ahí está Por aquí Por esta parte Lo voy a sacar ¿Dónde está? Ay, ay, ay Papel Aquí lo tenemos El compresor Y este compresor Ahí está clarito Sé que ya es usado Es de carcouets Uy Pero hace un ruido ¿Escuchan eso? Se escucha como una Como una rata Ahí chillando Entonces Ahora para meter el otro Lo voy a poner Nada más ahí Y lo voy a jalar De aquí Lo voy a meter Allá por debajo Despacito Lo vamos a meter Por acá Y desde arriba Lo voy a jalar Hacia arriba Así como Pues Lo puedo hacer Desde aquí abajo ¿Verdad? Pero yo lo voy a hacer Desde ahí arriba A ver si lo alcanzo A subir Vamos a ver Ya que no está tan No está tan alto Desde aquí Lo voy a jalar Hacia arriba Así que denme chance Metemos la mano Hasta ahí abajo Y me faltó Un pelito Por alcanzarlo Ahí lo tengo Ya lo agarré Con una mano Y Ahí lo traigo Vean A ver si lo alcanzan A ver Ok Ya está dentro Ya está aquí arriba Ahora Hay que Sujetarlo aquí arriba Con algo En lo que Subemos El compresor De nuevo Y lo presentamos Con los tornillos El compresor Está bien fácil Nomás son Tres tornillos Largos Tres tornillos Largos Y eso es todo Así que vamos A proceder A poner para atrás El compresor Bueno Pues ya está ahí Estuvo De lo más fácil De lo más fácil Estuvo A poder Meter El compresor Vamos a apretarlo Ahí Me falta un tornillo Por la parte De abajo Y Ya verán Qué fácil Está Lo vamos A presentar Y Lo único Más difícil Que vamos A batallar O pienso Pienso yo Pienso yo Que se nos va A dificultar Nomás es En meter El tornillo Que les menciono Estos dos Hay que tener Mucha paciencia Para estos Verdad Yo voy a tener Que levantar El carro Para poder Poner esta tuerca Con este tornillo Largo Y esos son Son del compresor Así que Regresamos Bueno Damas y caballeros Continuamos Ya terminé Todo A ver Si miran Bien claro El video Lo que les había Mencionado De que iba a estar Más difícil Era esta parte Pero vas a meter El tornillo De lado A lado Allá abajo No hay nada Que lo detenga Más que Está un canal Hay un canalito Y de una vez Le pones la tuerca Aquí Va a quedar Con el Con el Ganchito Hacia aquel lado No hacia este lado Sino a este lado Entonces Ya cuando metas El tornillo De lado a lado Lo presentas Y ya Lo enderezas Hacia arriba Porque va a estar Acostado De hecho Este lo vas a tener Acostado hacia abajo Para que puedas Por esta parte de atrás Con la mano Si cabe bien tu mano Para poder poner la tuerca Ya eso es todo Así de fácil Estuvo ya El diagrama de la banda Si no lo encuentro Porque a mi se me perdió El diagrama Lo busqué por internet Y ya apareció Está algo complicado De encontrarlo Pero ahí está El diagrama De la banda De como Como es que va esto Del alternador A la aero Que quite Y de la polea Del cigüeñal Viene al tensor Y se va Para allá atrás A otra Que no sé Ni que Que era la bomba de agua La que está allá atrás La del power steering Del power steering Baja por ahí abajo De esta otra Que es una aero Lo vamos a prender El carro Para que Concluir el video Ya Le pasé corriente Se prende por ahí Ahí está Ya se le quitó La luz de la batería Ya no hay luz De batería Ahora Si yo Recuerden que Cuando yo desconectaba Esto Se apagaba Vean Ya quito esto Ya lo quité Y no se apaga Ok Entonces De esa manera Vamos a concluir el video Pues así terminamos Espero ya en algo Les haya servido el video Mecánico Sánchez Desde Phoenix, Arizona Cordial saludo a todos Tachavanger 2014 2.4 Como lo miran ahí Alternador nuevo Y pues Listo Hay que quitarlo Hacia abajo Si lo levantas Sería mucho mejor Ya miraron todo mi trabajo Cada quien trabaja De diferente manera Yo no lo levanté Estoy en unos apartamentos Y dije Para que no me la vengan A hacer de emoción Acá los de mantenimiento O algo Decidí No levantar el carro Y todo hacerlo Desde Por la parte de arriba Entonces Vamos a apagar el carro Y lo vamos a prender de nuevo Lo apagamos Lo prendemos Y ahí quedó Al 100 Bueno pues espero De nuevo De nuevo Verte ayudado en algo Y pues Déjame tu comentario abajo O Un saludito De pérdidas por ahí Si quieres suscribirte Adelante Porque ya saben Que del diario Estoy subiendo videos Del diario De harina Así es muchachos Pues Nos pasamos a retirar Vámonos al siguiente Ok Saludos Seguimos avanzando Cambio y fuera Gracias por ver el video